...más relevancia jurídica e institucional para la provincia de San Juan, porque la Pampa, en realidad, intenta un freno, yo diría, a los intentos de la Pampa, primeramente con el juicio que iniciara contra la provincia de San Juan para paralizar la construcción de la obra del Tambolar. Ellos sostienen que la obra Agua Arriba de ellos, la construcción del Tambolar, le produciría graves perjuicios a la cuenca de ese aguadero salado, porque sostienen que el río San Juan integra esa cuenca hídrica y que le produciría graves perjuicios, pero en ningún momento, como bien lo señala la Corte Suprema, nos dicen cuáles son los perjuicios que le ocasionarían con la construcción de la obra, más teniendo en cuenta que esta es una obra de consecuencia de otras dos, sobre la parte del río medio, San Juan, que ya se encuentran construidas y se encuentran desarrolladas y tienen el efecto cascada, es decir, ya existían obras que esta es una consecuencia de las otras anteriores y que no ha aprobado la Pampa en el proceso judicial, cuál es el perjuicio efectivo, o sea, al y concreto que le ocasiona esa construcción. Por lo tanto, la Corte Suprema sostiene que no existe un caso, un caso o la teoría del caso, que es cuando ellos sostienen que existe un perjuicio, deben acreditar cuál es el perjuicio para que la provincia de San Juan pueda defenderse adecuadamente, porque de lo contrario estaríamos hablando de un abstracto y los jueces, las jurisdicciones de la Corte Suprema no juzgan casos en abstracto, sino casos concretos. A eso se refiere la Corte cuando habla de inexistencia de casos. Ellos no lograron probarlos. Muy bien, llegó la hora ahora de...